¡Suscríbete al canal! 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 lo que vamos a hacer ahora es volver a desconectar el proxy esperamos unos segundos y lo que vamos a hacer es volver a desconectar el proxy muy bien, una vez que ya hemos desconectado el proxy vamos a conloborar que nosotros estamos en otro país en el caso mío voy a desconectar un momento para que vea en cual es mi dirección IP actual en ese momento como ustedes pueden ver, ahorita mi IP se encuentra en la parte de Perú, yo me encuentro en la misma ciudad capital de Perú que les invito a conocer a Perú y ya les voy a mostrar mejor lo que es la ciudad peruana y la ciudad de Lima y sus misterios que ya en otros videos los voy a nombrar, ok? si gustan pueden nombrarnos en Perú, Lima, Ciudad Milena que espera, que es uno de mis no y les agradecería que ustedes puedan ingresar y conocer un poco más de mi país una vez que estamos acá, seguiendo con el tema, ya estamos aquí en Perú y lo que vamos a hacer es cambiarnos a través del proxy a un IP diferente de otro país miren lo que va a pasar, hacemos un clic acá, esperamos unos 5 segundos, como pueden ver van pasando 5, 6, 7, 8 y lo que vamos a hacer en el nuevo proxy, vamos a actualizar la página y la actualizamos, esperamos unos segundos y vamos a ver que es lo que pasa, ok? y como ustedes pueden ver, ya estamos en Nueva York, ok? lo que tenemos en este momento, es la ciudad de Nueva York, ok? y acá tenemos, bien importante, esta página que estoy en el IP es, ¿por qué? ¿por qué les aconsejo esta página? aparte que nos va a decir donde estamos seleccionados en este momento tenemos dos cosas importantes, que se nos va a nombrar la ciudad de Lima y Sanas y también el código postal en este caso, el código postal es 10.1.1.8 esto es muy importante, la ciudad y el código postal para poder trabajar en los registros de las páginas de encuestas que luego en el siguiente video vamos a tratar, ok? eso es por valoración del proxy ¿qué es lo que más necesitamos también? igualmente, ok? aparte de tener el proxy nosotros tenemos que tener una cuenta de Gmail tenemos que ingresar a nuestra cuenta de Gmail que es muy importante para poder trabajar e ingresar, ok? yo les aconsejo que trabajen con su cuenta de Gmail para poder trabajar las páginas ya que es las cuentas que son más actualizadas y también para sacar las PTC, ok? eso es con la relación al proxy entonces, tenemos que tener también como 3 como número 3 ya tener una cuenta de PayPal la cuenta de PayPal es un procesador de pago como ustedes saben, amigos y si no la tienen pues trataré de hacer un video tutorial de lo que es crear una cuenta de PayPal pero yo me imagino que ustedes pueden buscar ya en otros tutoriales su cuenta de PayPal, ok? para que puedan ingresar ok? en este momento yo voy a solamente quiero poner en la página de PayPal para que sepan lo que es así les va a salir y ustedes tienen que poder registrarse según su país les aconsejo que busquen videos tutoriales sobre PayPal pero de todo modo si ustedes me piden hacer un video tutorial sobre PayPal ya poder ingresarlo si? pero yo entiendo que las personas que ya están aquí trabajando y que quieren ganar dinero ya saben lo que es una cuenta de PayPal por la cual ya deben tener la lista entonces, 3 cosas fundamentales el proxy la cuenta de Gmail y su cuenta de PayPal ok? para poder trabajar bueno aparte de este proxy de una vez que nosotros ya podamos contar con dinero de las encuestas yo lo que aconsejo es poder conseguir un proxy mejor este es un buen proxy no es ningún problema y es gatito pero a veces puede tener sus fallas ya que todo lo gratis siempre no no están este rendidos, no? entonces en ese sentido yo les aconsejaría que vamos a parar este proxy un momento con app cuando ustedes quieran desconectarlo una vez que acaben todo el trabajo del cambio de país sea encuestas u otras páginas lo que tienen que hacer es hacerle un click aquí ok? y con eso ya están desconectando su proxy ok? entonces lo que tienen que hacer vamos a ingresar y les pido siempre el poder tener también si ustedes desean es ingresar con otro proxy yo generalmente como ya trabajo mucho tiempo con las que son encuestas y otras páginas de transacciones de dinero pues lo que yo utilizo es mi otro proxy que es el de acá H&M que lo recomiendo muy bueno y si ustedes quieren yo les voy a dejar la página de registro para las personas que quieran ok? este proxy es muy bueno pero es pagable ok? ustedes tienen que pagar como mínimo no tienen que pagar 11 dólares 11 dólares mensuales pero es un proxy muy agradable porque les permite conectarse directamente con la ciudad que ustedes quieren ok? en este momento vamos a ver que ahora estoy muy bien Manhattan ok? solamente les voy a hacer una demostración acá las personas que dicen yo les voy a dejar el registro abajo y les voy a enseñar como poder conectarse en este momento ahorita lo que quiero es que vean como se conectan esperan unos segundos ok? y vamos a ver si es verdad y nos va a cambiar de dirección esperamos unos segundos ok? este proxy es muy bueno pero yo lo consejo a las personas que tengan para invertir si desean pueden invertir registrándose en la página que les voy a dejar y haciendo un pago directamente a la a la página del soporte para que la desingresen en este momento ya estoy conectado a este proxy y lo que vamos a hacer es corroborar si es así entonces vamos a actualizar nuestra página de mini prds y como se entiende estamos en otra página de Nueva York y acá tenemos el código cambiado ok? entonces para las personas que que se van a empezar ok? yo les aconsejo el proxy el WTM pero luego tienen que también invertir es muy importante invertir para poderse acelerarse en el tiempo en lo que es el dinero ya que este proxy en algún momento puede tener los problemas y no vas a esperar de tener los problemas con lo cual yo les voy a dejar el registro del proxy de HMA ok? bueno mis amigos les voy a enseñar ahora como funciona este proxy vamos a desconectar un momento un momento para que sepan las personas que se requieren ok? acuérdense que el proxy 2 WTM es gratuito que ese de acá es ese gratuito ok? que no tienen ningún problema también pueden pagar los priviles aconsejados que trabajen en gratuito ok? y el de acá tienen que pagar en este caso son 11 dólares que es lo que paga una membresía mensual ok? también hay otros paquetes de mucho más valor pero que pueden ser por todo el año tienen un buen descuento ok? cuando tengan este este estén registrados en esta página lo que tienen que hacer es inmediatamente entrar acá a country lo que es ciudad de selección y ustedes van a buscar las ciudades que les convengan en este caso tienen acá Perú y todas las ciudades de Estados Unidos ok? tienen acá California yo les aconsejo siempre a todos los navegadores que van a trabajar como encuestas y a mis navegadores estrategias para trabajar cuando ustedes se conectan al proxy traten de que sean ciudades de la Florida que son muy bien pagadas tal vez California o también lo que son New York todo lo que es New York son las tres ciudades que son las más pagadas ok? y ustedes pueden ver acá yo estoy conectado a Manhattan ok? una vez que están conectadas ahí lo que tienen que hacer es entrar acá a casa y lo que hacen es conectar el proxy nada más eso es eso es todo lo que tienen que hacer no es tan difícil ok? entonces si ustedes tienen la posibilidad de poder invertir háganlo yo les voy a dejar la página de registro que va a ordenar un video de YouTube para que me guste y si no pues las personas que recién van a empezar no pueden invertir pues entren con el navegador de que lo ven acá de DogVPN que es de aquí ok amigos? bueno eso es por el momento todos amigos y nada más que decirles vean el siguiente video voy a avanzar por ahora mismo los siguientes videos muchas gracias hasta luego